Es un gran día porque con esfuerzo, disciplina, planeación y honestidad, el gobierno de Veracruz ha vencido todas las voces que dudaban que esta extraordinaria obra llegase a tiempo. Es un honor contar con usted, señor gobernador, como principal y primer promotor del deporte de Veracruz. Este es el resultado de un gran esfuerzo que está haciendo la administración por tener las mejores infraestructuras deportivas que haya visto Veracruz para el evento más importante que haya conocido nuestro estado. Después de 80 años de que no se celebraran unos juegos de esta naturaleza en nuestro país. Hoy México debe estar orgulloso de lo que el gobierno veracruzano está forjando y particularmente esta sede, la sede Jalapa, realmente se ve fortalecida. Porque como lo mencionaba Javier Duarte de Ochoa hace apenas unos minutos, la Atenas Veracruzana tiene que ver sí con la vocación académica, artística y cultural de la capital de Veracruz, pero también tiene que ver con la vocación deportiva y esta riqueza, este esplendor y la hermosura de las instalaciones funcionales para los próximos juegos realmente nos ponen a ese nivel, a que seamos la Atenas Veracruzana y la Atenas de México durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014 a prontos a iniciar. Por eso, gobernador, los jalapeños estamos muy orgullosos del trabajo que se está haciendo y de la transformación enorme y hermosa que le está dando a Jalapa. Hoy, está siendo de Jalapa una de las ciudades en el país con la mejor y más moderna infraestructura deportiva que hemos tenido y este, sin lugar a dudas, es uno de sus más grandes legados. Por eso, le expreso a nombre de mi administración y del pueblo jalapeño, las gracias, señor gobernador. ¡Gracias!